Hola fenómenos, hoy dedico estos dos sobres y mandos saludos. Abrimos sobre... ¡Oh! Especial One Power Fekir. Venga, papá, el siguiente. Abrimos sobre... ¡Oh! ¡Ule, Especial One! ¡Cambaminga! ¡Oh! ¡Elite Power Fekir, unaísima firma! ¡Pedazo de cartón! ¡Ja, ja! ¡Qué buena! Quiero darle gracias a Javi Torres por regalarme esta pedazo de carta de Messi Balón de Oro. Javi le dio la carta a mi hermano en el instituto para que me la trajera a casa. ¡Abrimos sobre! ¿Quién te llamas? Javi Torres. Venga. Javi, 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 Javi. Gracias Javi. Y ahora mando saludos a... ¡Gracias! ¡Gracias!